En Siria, al menos 12 muertos causó un doble atentado con coche bomba frente a dos edificios gubernamentales en el centro-oeste del país, según la agencia de noticias Reuters. La explosión ocurrió en la ciudad de Palmira, situada en la provincia de Homs. De momento, el ataque deja unos 20 heridos, entre ellos 8 civiles. Los estallidos se registraron frente a la sede del Servicio de Inteligencia Militar y el otro a los Servicios de Inteligencia General.